Música Pregunta de millón ¿Qué se nos ha olvidado? A. Tapándose repuesto B. Pañuelos Sí, una camiseta nueva para Ana ¿Pero cómo va para atrás también? Pa' delante, pa' delante ¡Vamos, mamá! ¡Woo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Es el día de redimirme del fallo que tuve al insistirle en ir al parque de atracciones ¡Ay, yo no he hecho nada, eh! Vamos a ir al agua Sí No hemos grabado en casa porque es una locura Mete esto, no mete esto Hemos metido chaquetas por si acaso, luego las hemos sacado O sea, llevamos aquí, que parece que ya tenemos niños O sea, llevamos de todo Que si crema Por ella Que si mudas Por ella Por ella Deja de preguntar, ¿cómo sale? ¿Hace las dos y pico de la noche? Por ella Bueno, tenemos de todo Hemos conseguido coger un autobús Que sale dentro de treinta y pico minutos No, 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 no Bueno, veinte No, eh, cuarenta Cuarenta, cuarenta y cinco Cuarenta, cuarenta y cinco minutos Para ir para allá porque ninguno de los dos tenemos carnet ni coche Entonces, como no nos puede llevar nadie No Nos apoyamos nosotros O sea, ahí quedamos nosotros Ya tenemos las entradas Los tickets del autobús No, tengo uno, me voy yo solo Ana se ha quedado, ¿ves? Hay que... Mírale que goysta es Que no, que hay dos Hay dos Es que como... No tenemos para imprimir Pues nos tenemos que venir un poquito apurados Hay que decirlo Y... Y ya las tenemos ya De importante a lo importante, ¿verdad? Sí Ya las tenemos De importante a lo importante Así me gustan Sí Así que bueno, lo malo A mí eso no me gusta mucho Que... Es el asiento... Los asientos de delante Pues nos hemos de boca Hay que subir ¿Hay que subir? Sí, pero esta no es la tan suena Pero bueno, vamos por abajo Vamos por abajo Ya está Los más bajos son los asientos de delante Y yo delante me cojo un colocón Que pa' que Ya hemos llegado ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién es? Tengo preparada la entrada Ya hemos llegado señores Después de un viaje La verdad cortito Eso sí No sé porque la gente De verdad tiene la costumbre De poner la música en el móvil Chico Hay más gente No está solamente tu culo Perdón por decirlo así Tengo un viajecito a la persona de al lado Madre mía Y aquí el señorito Dijiendo que si no me porto bien No me deja entrar Ahí estamos Él tiene las entradas de todo Las entradas del... De... El móvil ¿Qué verdad? Él tiene las entradas de aquí De la Warner Y de todo Pero bueno, vamos a intentarlo A ver Eh... ¿Por dónde se entra? Tú sigue por aquí ¿Pasamos el tope? Pasamos Sí, ¿no? Yo creo que sí Entrada a grupos Acceso Acceso para para Vamos a encontrarnos Ya estamos Bueno, eso me ve mucho Que estamos con las gorritas Y hemos entrado ya por fin Después de toda la cola que había Una guata Madre mía ¿Y qué tenemos en el braquito? Hemos cogido El Correcaminos El Correcaminos El pase del... El Correcaminos El pase del... El Correcaminos Bueno, te conste que estamos grabando Y no sé si eso ya Por el móvil de este caballero Sí Estamos dentro de la creación Pero no se puede levantar De río bravo Así que bueno, vamos a ver cómo... Cómo conseguimos Cómo se va el sistema Es la prueba Para el momento Ahora vamos Vale No lo tenemos Vamos a ir Vamo a ir Vamo a ir Vamo a ir Vamos a ir ¡Vamos, mamá! Ya hemos hablado de la primera Estamos un poco chupaditos ¿Eh? Sí Pero me gusta ¿Ha sido fuerte? No ¿No, verdad? Bueno, la siguiente montaña rusa O sea, la siguiente atracción Va aquí La montaña rusa de madera ¿Es la de Orhuesa? Aquí está Yo creo que subiendo por aquí, cariño Creo Pues creo que era en el lateral del todo No sé, estamos... Yo estoy perdido porque es la primera vez Estamos un poco perdidos Tenemos el mapa, todo hay que decirlo Somos un poco perdidos La montaña rusa Que para mí es mi favorita Yo no sé si será su favorita Estamos mojados y todo Ha gustado empezar a poner una de agua Ya va fresquito Eso luego por la noche, ¿no? Entonces aprovechas ahora la mañana Te mojas todo lo que quieras Y luego ya por la tarde No, te haces fresco Y ahora te controlas Eso es, eso es Así que allá vamos Esta es La montaña Coaster Express Esta es Vaya, vaya decepción Que nos hemos llevado, señores La primera y la tanda No hemos llegado ni a terminar de subir De subir a los escalones Para llegar a la atracción Y ya decían nada Al paja unos chicos Que decían que no Que había salido Que había algo atascado Que tal Y que gente que quiera subir De que no han podido Que los han tirado para atrás Y decían que Que no sabían cuando iba Que les decían Que no sabían cuando iba a funcionar Que algo se había atascado Y que nada Que nos tenemos que ir a otra Luego venimos Cuando la arreglen Que depresión Yo que decía Uuuu Vamos a ver esta Pues no No vamos Aquí te mojas Bueno Tanto de pedazos Señoras y señores Me cuesta hasta moverme Acabamos de presenciar Lo que es la atracción Es la que nos sacamos de monta Que no me atrevo a meter A abrir la cámara en el agua Y estamos Mi móvil si que tiene para grabar Estamos absolutamente Chopados A gusto O sea Absolutamente Chopados Chopadísimos Mira, mira, mira A con él se ve mejor Espérate Pero no te lo quitas ¿Para qué te lo quitas? A verás Por ti me la quito Madre mía Tanto de atracción Así en ella Si en ella Cariña, si en ella ¿Tú con hombra? No, no, no Se te ve, se te ve, se te ve, se te ve ¡Corre, corre, corre! Hasta la culo, vamos a... Hemos salido de la atracción Batman La hemos hecho con el Oculus Rift de Sansu Y ella ya había estado hace 4 años Pero sin nada, además no me acuerdo de hace muchos años ¿Me acuerdas? Yo la primera vez, no sé cómo era la atracción Si era fuerte o no A mí sinceramente me ha agobiado Me ha agobiado por un motivo Porque llevas las gafas, no ves el recorrido Entonces es todo visual, todo en 3D lo que te lo están haciendo Y no se detalla muy bien por dónde vas Entonces no sabes hacia dónde vas a girar Si va a haber un looping, si va a haber una bajada o qué A mí me ha impresionado Ella dice que no, que le da menos agobio así No es que te da menos agobio, sino que en mi opinión no está bien conseguida la realidad virtual Es muy ñoño, muy tonto Yo me acojonado Entonces no vas como por la calle retirando un edificio Y vas como por el vacío Pero no veo que sea muy así o malo No, la siguiente atracción que se va a subir ella, yo no Es aquí atrás mía Depende de si está ocupada o no Ella se va a subir, yo le voy a esperar aquí en los banquitos grabándola y viéndole la cara de sufrimiento Ahí está la valiente Perdón por los tembladores pero es que hemos subido a la de Batman Y yo estoy temblando aún Entonces no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No Ya está en cuenta Donde se meten las pequeñas tiras Bueno, atracción de superman Para mi una pasada Porque estoy viendo las vías, eso es lo bueno Aquí a mi chiquitina Se me ha mareado un pelín Porque es demasiado, así que hay que decir Que es demasiado rápido Y mirad, aquí hay una atención Que dice Ana, que en Valencia Solemos robar dinero Pero aquí también está Pero bueno, vamos a tomarnos ahora una Coca-Cola Para que le suba el azúcar y todo Y nos sentaremos Y a ver qué tal Como podéis ver Ya me he recuperado un poquillo Es que hace mucho suelo Me he recuperado un poquillo Que me ha sentado muy mal La atracción del Superman Me he revuelto completamente el estómago Y estaba el pobreña aquí El pobrecito mío Llevándome a un sitio y a otro Para que me sentase bien Hemos ido a tomar una Coca-Cola Que me ha dicho que me estaba dando un bajón de azúcar Porque me estaba mareando y me estaba cayendo casi al suelo Un bajón de azúcar Nos hemos tomado unas papas Y luego después de ahí, despacito, poquito a poco Nos hemos ido a otro sitio a comer A la zona del oeste Nos hemos ido a comer unos Un bocadillo Extra largo Como habéis podido ver Y las chipapas Y las Coca-Cola Es que se lo pone él a su medida Y yo no puedo Se ha metido ahora Que yo esta vez he dicho que ni de coña En el sitio del terror En lo que sería aquí la... ¿Cómo lo llaman aquí? El hotel embrujado Mira Se ha metido ahí Yo esta vez le he dicho Con todo el cariño del mundo Con todo el respeto del mundo Que él se puede subir a las atracciones Que le apetezcan Porque por tener una pareja No tienes que estar constantemente pegada a ella Si a mí no me gusta una atracción Pero a él sí le gusta Se puede subir sin ningún problema O sea, no tenemos que ser Totalmente todos a todos lapas Esto es el pase con recaminos Es el pase con recaminos Es parecido a lo que sería El speedy pass En el parque de atracciones Pero aquí se llama El pase del corre caminos Y nos estamos ahorrando una cantidad de colas Impresionantes Ya llegó el loco de la colina ¿Qué pasa? ¿Qué te lo ha ido? Total ¿Por qué? Es un barco ¿Cómo? Y yo no lo sabía ¿Cómo que es un barco? Se sientan en mitad de una sala Y empiezan a moverse la sala Y tú también Uff Mira que yo me quiero subir A este tipo de atracciones No sabía que era esta Y... Hostia ¿Pero daba miedo o algo o qué? No sé niñas que han llorado No, no es miedo Sino que te da malío Porque ves que Las Ves que las paredes giran ¿Vale? Y tú también estás girando a la vez Entonces te descoloca bastante Menos mal que Ha sido un... Muy poco Pero ostras Agua de mareo coges Esta huella de mareos Está aquí Vamos a aprovechar Vamos a tirarnos por todas de agua otra vez Y ya nos secamos Porque hemos subido A una atracción Supuestamente para niños En el que sales buceando casi ¿Qué es que sales buceando? Es que son Están como una pistola de agua Vas haciendo así Y vas mojando los demás Por cierto, los brazos están reventados Y aparte Te están tirando Que si una cascadita Que si chorros Y así todo el rato Ha durado unos 4 minutos Y 4 minutos que te mojas entero De pies a cabeza Un poco de locos Pero son las 5 y media más o menos Y hemos decidido El stop al agua Estábamos quedando en un frío Porque de veces en cuando se nubla Hace un sol que trona Pero de veces en cuando se nubla Y estamos empezando a coger frío Así que hemos decidido Stop agua Stop agua Bueno, ya lo has dicho Vamos a ir a la zona de los niños Al pasaje de terror de los niños Cuidado, eh Bueno, bueno, tampoco tiene razón Se sube arriba aquí, Ana Se ve a ser embalantona No se nos equivoque Ya ¿Qué más? Bueno, luego intentaremos conseguir Como no, como siempre Que vamos a un parque temático O a cualquier otro sitio A Guarni Vamos a conseguir a Guarni Cada peluche que tenemos Siempre es el nombre De donde hemos estado Por ejemplo, tenemos a The Walking Fue en el parque de atracciones Y fue después de Que hice un gran esfuerzo Ana Y entró conmigo Al pasaje de terror De The Walking Dead Entonces conseguí un peluche Y le llamamos The Walking Luego tenemos a Bio Que es la jirafa del Bio Park Y ahora pues tenemos que buscar a Bueno, tenemos ojitos Ojitos Fue un regalo Que me hizo Poco después de empezar a estar juntos Claro Y ahora Hay que ir a por Guarni Ah, no Guarni Guarni A por Guarni Al peHD A por Guarni A por Guarni בהap Da Service Lotta de Performer A por Guarni disfrú Este Isa Que Pregunta de millón. ¿Qué se nos ha olvidado? A. Tapados de repuesto. B. Pañuelos. C. Una camiseta nueva para Ana. Pañuelos. No, la C. Porque ella no se ha dado cuenta pero lleva ya manchada la camiseta de nocilla. B. Pañuelos para limpiar la mesa pero... Se acabo de dar cuenta. B. Pregunta de agua y mojándola. B. Pañuelos. B. Sácatela. B. La botella de agua y búcatela. B. Ya. B. Ya está queriendo que me moje los pechos. B. Es una cochina y se ensucia de nocilla. ha tirado la Coca-Cola encima del gofre toda la mesa está llena de Coca-Cola y de gofre y encima ahora se va y se mancha lo que es la camiseta de gofre, de Nutella, perdón todo de Nutella mirar dirás tú que no es la de Sastro y quien no pero la fruta con el dedo si, que va el dedo a tomar por favor mitad de robo no te has liado no te has liado en 5 minutos si, si, si vamos a hacer una de niños pasan sin tocar no, 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 no necesito mucho silencio voy a cazar conejos temporada de patos soy un pato con un gran instinto de supervivencia reza lo que sepas orejudo es temporada de conejos es temporada de patos temporada de conejos y de patos temporada de conejos temporada de conejos temporada de patos dispara no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Ahora sí! ¡Pero bueno! ¡Tengo bolsón! ¡No puedo pasar! ¡Quiero tarde! ¡Alme a dónde! ¡Voy a emprender una aventura! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No sé! ¡No hemos parado! ¡A todo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hombre! ¡Ahora sí!